Cecilia Cecilia From this point, I'll take care of the child. Yeah, I'm fine. I'll take care of the child. I'm fine. Apachcha Huuum Huuum Apachcha Este es un nuevo Apachcha te darás a la de honrosa Esta vez me ha llegado en mi madre No sé si te darás a la de honrosa Apachcha te darás a la de honrosa Mi madre Conocen a la de honrosa Ay, mi madre Ay, tu papaches no te darás a la de honrosa ¿Cuál es la vida de mi vida? ¡Sarvashikthandre thanelil kardiyanthavinum! ¡Karthavinoo'de endua sangkethuam, endua kootteeem! ¡Nána ashrayikinne endua dheevuam, endua nána parayim! ¡Veedandre kheniil ninnum! ¡Máragamáya, mahamáriil ninnum! ¡Rekshikim! ¡Thandes, túvelingal kondre, avadundu ninnem marchukullum! ¡Avadatthi, chirragi ngil ninnakke, abheem lepikkim! ¡Avadatthi, vishwastadha, ninnakke, kavajuvum, parijijim, áayirikkim! ¡Avadatthi, chayikkon! ¡Karthavinoo'de endua saa, kadraandko zaheitkare! ¡Nyánajimko desaheitkare ee ke parijitkare ee vietle ee vitreile espatare kinkfliktare! Jui ee yori parijikkare ee kandumum! Endu imperiali kandum overu! Shal yengal! Entha, molay! Entha, isara, vetat. Eshova... Te lo que te adoro, es mi alma. ¡Gracias por ver este lugar! ¡Vamos a la madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te olvides! Gracias por ver el video 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 Moni Moni Va Moni 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.